Inkscape es un editor de gráficos vectoriales libre y de código abierto puede crear y editar diagramas líneas gráficos logotipos e ilustraciones complejas el formato principal que utiliza es del programa escala y vector graphics inkscape tiene como objeto proporcionar a los usuarios una una herramienta de libre código abierto para la versión de gráficas en formato vectorial que cumpla completamente con los estándares establecidos se encuentra desarrollado principalmente para el sistema linux sin embargo funciona perfectamente en windows y os es una aplicación disponible en muchas lenguas y además es muy fácil de usar esto es inkscape para la versión de gráficos de gráficos